Gracias, presidente. Gracias, legisladores. Y al pueblo ecuatoriano le estamos dando respuestas. Solicito la reconsideración de lo votado, presidente. Proceda, señor secretario, con la votación de la reconsideración de lo votado. Con su autorización, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Blasco Remigio Luna Arevalo. Por favor, señoras y señores asambleístas, registra su participación en las curules electrónicas. Y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que contamos con 125 asambleístas registrados. Señoras y señores asambleístas, por favor, se pone a consideración suya la moción presentada de reconsideración por el asambleísta Blasco Luna. Por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 36 votos afirmativos, 84 negativos, cero blancos, cinco abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Blasco Remigio Lunarevalo.